Vamos a ver, esta es muy fácil, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerla, si el tío va a poner este nivel... Sí, no va a poner el monticinio de estos postos. Esto es... Es que todos son iguales. Aplica la fórmula y ya está, ¿no? Juntos iguales. ¿Y dónde está ese tío? Y yo, ¿esto me lo puedo llevar para el santo? Yo creo que sí, hombre, esta vez en el fondo. Yo le pregunto y le digo, ¿esto me lo puedo llevar? Uy, yo creo que era más fácil. Pero viendo la cita no era tan fácil. Seno de 2x. Seno de 2 alfa. Aquí está. En función de la tangente del ángulo mitad. ¿Cómo hace del ángulo mitad? Que está aquí, Guille. Seno de 2 alfa es igual... A ver, más coseno. Uy, uy, uy. Y como ha hecho eso, lo de la tangente. Yo eso no lo entiendo. Esto, esto sí que yo. Aquí está, mira. Seno de 2 alfa es igual a 2 tangente del alfa, más 1, más tangente del cuadrado del alfa. Yo estoy por poner alfacito, ¿eh? Ahora, ¿qué hago? Pues poner coseno en función de la tangente, ¿no? ¿Qué? O la tangente poner seno partido coseno. Ah, mira, aquí hay una. Pasa la tangente... No, el coseno en función de la tangente. No está eso. ¿Vale? El coseno de alfa es 1 partido, raíz para de 1, más tangente del cuadrado, ¿ahí? ¿No? Sí. Pues vale, 1 partido, raíz. No, el coseno de alfa es 1 partido, raíz para de 1 más tangente del cuadrado, ¿ahí? Sí. Mira, ahí. ¿Vale? A ver, a ver, ¿qué es? ¿Eh? Más 1. Madre mía, lo que va a hacer. Pues coseno viene ahí la fórmula también. Sí. Tiene que quitar la raíz del alfa, ¿ah? Y ahora multiplico aquí y aquí por la raíz, para llevármelo arriba. ¿Pero llevar al cuadrado? No puedo, no puedo. No puedo llevar al cuadrado. ¿Cómo no? Por la cara, no. Multiplico por la raíz arriba y abajo. ¿Para qué esté bien? Me queda la raíz arriba. Y abajo el denominador 2. Y abajo el denominador 2. Y abajo el denominador. Uh, esto es más difícil lo que yo esperaba. Y ya el denominador se me va y me queda. 2 tangente de x, más raíz de 1 más tangente cuadrada de x, igual a 0. Ahora mueve, ¿eh? Mueve esto para allá. Ahora para allá. Y lo elevar cuadrado para quitar. Mira, 1 más tangente cuadrado de x es el seno de alfa. Es el seno de x. Que seno, que seno, que seno. Que si, que lo pone aquí. Mira, en función de la tangente. 1 más tangente cuadrado de alfa es el seno de alfa. Entonces, lo pasa la tangente como ya no. No, que solo tiene que elevar cuadrado para quitar la raíz. No, ¿de dónde viene lo del seno? No, aquí viene que 1 más tangente cuadrado de alfa es 1 partido con seno cuadrado. En función de la tangente. Entonces, raíz de 1, la tangente de alfa, cuadrado de alfa, es el seno de alfa. Escúchame. Esto es... Porque entonces la estamos liando otra vez, porque ya teníamos el coseno. No, pero ahora más... Esto es el seno. Es más fácil. Ahora pasa esta raíz a coseno. Igual a menos 2. Sí, pero ya me queda la tangente. Y no se puede quitar la raíz y ya está. Entonces, sería 1 partido coseno de alfa. ¿Qué es el seno? ¿Pero coseno por qué? Porque viene aquí la fórmula aquí a la izquierda. ¿Eh? No, que es seno. Que no es seno, que es se. Pones secante. ¿Ves? Que no es lo mismo. Entonces, secante... ¿O otra cosa? Esto está asqueroso. Esto te lo voy a devolver, eh. Secante, pero si eso lo dijo el maestro y lo explicó. Porque no lo dais. Que lo podéis poner aquí también. Era otra cosa, pero no me acuerdo a mí. Secante era seno. Coseno, secante. ¿Qué? Multiplicar seno por algo, no? ¿Verdad? Y ahora me queda 1 partido coseno de alfa. Igual a menos 2 por seno de alfa partido coseno de alfa. Coseno de alfa. Se va un coseno de alfa y me queda 1 igual a menos 2 por seno de alfa. El seno de alfa igual a menos 1 medio en 330, ¿eh? Menos 30 grados, ¿no? Menos 30 y 210. Joder. ¿No crees? Eso no es tan fácil. Menos 30 que es pi sexto, ¿no? Yo eso no saco. Pero esto se puede hacer más fácil. Pues yo lo entiendo así. Ya, pero se puede hacer más fácil. Lo del paso de 1 más 3 por alfa 1 partido coseno, eso no lo entiendo. Es que esto te lo tiene que saber ellos. Viene aquí a la izquierda. 1 más tangente cuadrado de alfa igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa. Vale, ¿eh? Hay que aprender. Sí, sí que lo he visto, lo he visto. Pero es que si no te lo sabes, estás perdido. Otra, que es muy tarde. Vale. Vale.